¡Suscríbete al canal! 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 ¡Apenas se va desviada la pelota! ¡Suscríbete al canal! ¡Sigue sin parar! ¡Gana Terreno! ¡Ella está aguantando el balón! ¡Buen balón que metieron! ¡Esto es gol! ¡Ha salido bien a cojar esa pelota! ¡Van a llegar a presionarla! ¡Alerta máxima en el fondo para cortar ese juego! ¡Van a llegar a presionarla! ¡Van a llegar! 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 Al ya que está! ¡Van a llegar! ¡Van a llegar! ¡Van a llegar! Señor director, por favor, otra vez las imágenes de este pico de esquina. ¿Así es? Bueno, y fíjate que ahí, Fernando, tenemos el final de esta jugada. Cabezazo impresionante. Y se recupera la pelota. Se levanta el cartel, le dan un minuto más este compromiso. Katarina Plinic. Las futbolistas del ESL van camino al vestuario local. Es el entretiempo. Se viene ya el arranque del segundo tiempo del partido. Ojalá, Fernando, este segundo tiempo sea muy parecido al primero. Esa pelota va atrás. Gran ayuda en el bloqueo. Becker Starner. Ramón Amayel. Esta es una buena característica, mover la pelota de un lado a otro. Mirá cómo la protege, como si fuera la última pupusa del domingo. Tiro de esquina del Sino Paca. Así tiene que trabajar una referee. Dejó seguir el juego. Igualmente se detuvo. Recordó quién había cometido la falta para acercar la tarjeta. Se viene un cambio en este equipo. Corner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán. Lo han recuperado bien y ojo con la zona en la que lo hacen. Coloca el disparo. Vengo en el travesado. Me parece que a este equipo le va a tener que hacer un monumento a este arco porque no hay forma de que la metan a él. Primero tiene que recuperar la pelota. Solo después podrá intentar un nuevo tiro sin pegarle el palo esta vez. ¿Cómo perdió esa pelota de ese? Ahí se viene y lo va a tener. Gran manera de interceptar la ojo que llevamos en tiro. Ahí se viene la transición a toda velocidad. Ramón O'Mayor. Descuega en camino la marca. Calentamos la garganta. Empezamos a gritar. Ramón O'Mayor. La pelota que se cae. El corte. Se viene a cura. Va bien. Tu parla de 10 años. Han hecho bien para quedarse de nuevo con la pelota en su campo. La refribe la falta pero deja jugar. Sí, señor. Quiere un juego activo. Me parece perfecto. Avísenle a mamá que esto en nueve minutos se termina. ¡Claro oportunidad! ¡Gol! ¡Gol! ¿Será este? ¿Puede ser este? Estamos hablando del gol que les da el título ya. Habilidad atlética pura puesta en función del fútbol, Mario, en esa larga carrera. Para anotar lo de contraria. Sí, realmente gran zancada. Espectacular. Fue toda la jugada y al final termina con un alegrito. Y con esto la pizarra dos a cero. En cinco minutos sacan el cartelito. Cubre la pelota. Es una posición compleja. ¡Qué dura barrila esto merece el menos amarilla! ¡Ahí está bien sacada la tarjeta! ¡Se viene cambio de jugadoras! ¡El cinto a la olla! ¡Y le pasó un regalito directo a las manos! ¡Se van a jugar dos minutos más en el partido! ¡Si el voto final se termina el partido! ¡Son los nuevos campeones de la Champions! ¡Qué equipazo el armado! ¡Qué momento están viviendo! La verdad, Fernando, que han sido las dueñas del torneo. Es un premio al gran esfuerzo y una campaña increíble. Por eso yo creo que es este el momento de celebrar y de disfrutar de lo que han conseguido. ¿Cuántas veces hemos tenido la suerte de disfrutar de grandes momentos, de grandes torneos, de equipos extraordinarios? No hay una sola de esas ocasiones, Mario, que se repita. Todos los momentos tienen algo singular. Y no me cansaré de decirlo. Un gran torneo tiene al final un gran campeón. Y así es, Fernando, mirá. Cada una cumplió con lo que tenía que hacer. Ha sido prácticamente, o casi prácticamente, perfecto. Y por eso el primer, se dio el primer campeón. Esta Champions tenía dueño casi desde el principio. Y al final no nos encontramos. ¿Cuántos méritos tienen estas jugadoras para quedarse con la UEFA Champions League? Ha valido el empuje desde las tribunas que han recibido permanentemente. Mágeno, saluda a su público, a su gente. Y bueno, señores, ahora, una vez que ya tienen el trofeo, hay que repetirme. ¿Entienden? Una tribuna. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.